Hola. Bienvenidos al canal de Noticias Albatros 90, últimas noticias actualizadas durante el día. Fallece el actor mexicano Mauricio Herrera el histrión mexicano, quien participó en las series El Privilegio de Amar y Amor Real, murió este lunes por causas que se desconocen. Suscríbete al canal de Noticias Albatros 90, el actor mexicano Mauricio Herrera, quien participó en las series El Privilegio de Amar y Amor Real, falleció este viernes por causas que se desconocen. La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, a través de un comunicado, dio a conocer la noticia y envió sus más sentidas condolencias a familiares y amigos. Suscríbete al canal de Noticias Albatros 90 porque el actor Mauricio Herrera busca donadores de sangre. Personalidades del medio artístico emprendieron una campaña para conseguir donadores de plasma sanguíneo para realizarle una intervención quirúrgica. Suscríbete al canal de Noticias Albatros 90, el actor de comedia Mauricio Herrera se encuentra a la espera de donadores de sangre para poder realizarse una operación de cadera. Ello luego de que sufriera un fuerte accidente doméstico en 2020 a través de una campaña en redes sociales, distintas personalidades del medio del espectáculo hicieron un llamado a los seguidores del histrion y al público en general a donar sangre o negativo para el actor. Hasta el momento no se cuenta con más información sobre el estado de salud del cómico mexicano. Sin embargo, se presume fue a raíz de una caída que el actor tuvo el año pasado que ahora necesita ser intervenido quirúrgicamente. Gracias por ver el video.